Hoy vamos a hablar sobre la varicela, que la varicela es una infección sistémica aguda, que suele aparecer en la infancia y que es causada por el virus de la varicela zóster. La varicela es muy contagiosa para las personas que no han tenido la enfermedad y para las personas que no tienen la vacuna contra la varicela. La varicela se va a presentar con erupciones ampollosas que causan comezón. Antes que aparezcan las ampollas, el paciente puede presentar fiebre, malestar en general, dolor de cabeza, cansancio, etc. Generalmente la enfermedad dura entre 5 a 10 días. Y la varicela va a pasar por 3 fases. En la fase 1 se forman bultos rojos o rosados elevados que brotan durante varios días. En la fase 2 se van a formar las ampollas que van a estar llenas de líquidos. Estas ampollas se forman en un día y luego se rompen. Y en la fase 3 se forman las costras en las ampollas abiertas. Esta fase tardaría en curarse. La persona que padezca de varicela va a ser contagiosa hasta que todas las ampollas estén cubiertas por las costras. Para prevenir la varicela es importante tener la vacuna. Para tratar la varicela por lo general no necesita tratamiento. Pero como causa comezón se puede dar antihistamínicos para aliviar. Si se produce fiebre puede usarse paracetamol, etc. Y ojo, hay que evitar rascarse ya que puede causar cicatriz y también puede llevar a una infección. Si te gustó este contenido no olvides compartirlo. Doctor David informa.